No es un tema inmediato, es un tema que se tiene que analizar. La propuesta de federalismo en Bolivia continúa generando opiniones. Esta vez el ex parlamentario manifestó que la propuesta del gobernador cruceño respecto al tema es interesante, pero antes se tendría que considerar otros aspectos. Primero hay que solucionar los temas judiciales, los temas electorales y demás, antes de pensar en eso. Pero hablar más del centralismo, que lamentablemente sí existe, pero el federalismo no es una solución inmediata. Sí se tiene que hablar a un corto o mediano plazo, incluso largo plazo, pero yo creo que inmediatamente no. En este momento estamos en días muy difíciles de confrontación en nuestro país y no está bien ir a hablar de otras cosas a departamentos donde hay sentidos que siempre van a querer agredir, como ha pasado con Luis Fernando en Tarija. Primero lo haga en su región, en Santa Cruz, y después puede hablar con las mismas autoridades de los otros departamentos y poder trabajar en eso, porque entiendo que Potosí también está de acuerdo.